Muy viejos, a veces necesito dar un paso atrás, alejarme, es por culpa de los continuos cambios de horario, las separaciones, pero por otro lado hay una condesa, nuestros reencuentros. ¿Tú crees? Por supuesto, si hubiésemos seguido así como empezamos, en Beléncia, si hubiésemos seguido así durante meses, ¿quieres decir? Sí, en la otra semana, exactamente, creo que habríamos estallado en llantas, quizás, no lo sé. Por supuesto, tantos matrimonios que han comenzado en la cama, que han sobrevivido en la cama, y que apartemos nosotros, han terminado en la cama, todos los dos pocos años. Sí. La cama, su único criterio, la cama, el único lugar de soltar, la cama, lo único que les mantiene en ellos. Sí. Gracias a Dios que es en nuestro caso. No. Es necesario ser amigos, amigos además de amantes. ¿Sabes lo que creo que es importante? Lo más importante de todo, el sentido del amor. Si pueden reírse juntos, como nosotros no reímos, entonces hay un acimiento, hay algo sólido. Una mujer con la que te puedes reír. ¿Eso es lo que soy? Entre otras cosas, sí. La cuestión es que la mayor parte de nosotros sabe que existe una cierta clase de mujeres. ¿Sí? Claro. Ya sabes lo que quiero decir. Todo el mundo sabe en el fondo que existen dos tipos de mujeres. ¿Dos? Y yo soy alguien que ha desperdiciado muchos años de su vida, y está demasiado, con esa primera clase de mujeres. ¿Y qué clase de mujeres es esa? Venga ya, de verdad necesitas categoría. La clase de mujeres, con las que uno se acuesta. Bueno, mira. ¿Qué haremos? Está bien cuando eres joven. Claro. Cuando eres joven es natural. Forma parte del proceso de crecimiento. Pero no es una vida como la que tenemos con los niños. Todo el mundo tiene el deseo de seguir sus propios instintos, sus propias obsesiones. Pero no el derecho de destruir la felicidad de otras personas. Tengo razón. No pareces estar segura. No. Es porque tienes amigas que lo hacen. ¿Eh? Algunas de tus amigas secuestran con un mercado. ¿Qué siente? ¿Cómo lo justifica? ¿Pero cómo pueden vivir con todas esas mentiras, esos engaños? Estando donde no deberían estar en los momentos más inadecuados. El peligro, la tensión y para qué. Solo para tener un momento extra. No creo que seas un grupo. ¿No? ¿Sabes asamble? Es que tengo unos labios muy dulces. ¿De veras? ¿Eso es lo que te dicen otros hombres? Algunas. ¿Cuántas? No te lo digo. Quiero saberlo. Es importante. Quiero saberlo. Adivina. 50. ¿50? No. Estaba intentando adivinar. Pues prueba otra vez. 5. Eres desesperadamente delgada, ¿no? No puedo creer que te lo toques así, ¿eh? ¿Quieres decir que es una cuestión de ti y qué opina tu novio? Porque seguro que tiene el novio. Una chica tan atractiva como tú. Me siento... poderosamente atraído por ti. Entonces, ¿quién era? ¿Quién? Tu último novio. ¡Joder! ¿Aún sigues con eso? Aún no me has contado quién era. Estabas enamorada antes. Pensé que tenían los ojos azules. Pero en realidad son varones. Gracias.